Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta No ves que va la luna rodando por callar Que un corso de astrenazas y niños con un mar Me baila alrededor, baila, ven y vola Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta Yo mi ojo en los pares, perdido de un burrito Y amor, que lo hiciste, ven y vola a sentir El loco verdín que le he ido para vos Loco, 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 como una crema fatalmente salvo Y el abismo de tu escoteza sentir que enloquecí tu corazón Yo mi ojo, loco, loco, como una crema fatalmente salvo El abismo de tu escoteza sentir que enloquecí tu corazón Yo mi ojo, loco, 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 loco Gracias.